Música Él siempre llega como a eso de las doce Camisa abierta pero nadie le conoce No le habla todo el mundo pues su miedo es bien profundo Y si le dices hola puede sacar su pistola Camina al valor de Navi no puede ser todo un hombre fino Observa el panorama se cree que tiene mucha fama Como todo un artista él se lanza a la pista Pues con su baile cre toda mujer conquista Alcohólico y cocaína lo tienen un poco loco Pero él no acepta y cree que sabe de todo un poco Se cree muy importante por su anillo de diamante Por sus cadenas de oro y dólares de narcotraficante Música Siempre he metido en la ganga Él ni sabe que es conciencia mi pana No, no, no Guay en casa no va Asusta pero no perdona Ya pasó de moda Música Música Ya pasó Ya pasaste de moda Casa no va a mirar Tu tiempo ya pasó Ya tú no estás en la cámara Más bravo yo Tu tiempo ya pasó Terminó tu maldad Llegó la hora Tu tiempo ya pasó Antes tú reías Ahora lloras Casa no va Ya tú no estás en la cámara Juanito el mamito Casa no va Ya ni siquiera roba Maneja macerati Y hasta sabe karate Pero es un disparate Casa no va Ya tú no estás en la cámara A todas las niñitas Le robo a su inocencia Ni siquiera le importa No sabe que es decencia Dale por ahí pa' abajo Tú eres puro paquete Más bravo yo Pro southern O 9 0 9